Bueno amigos, esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables, reportando desde Juguetina de Boteca Urrera. Está increíble y ya soy Luz. Yo soy Ricardo, Berni está en la cámara, vénganse, vamos a darle un recorrido a lo que tenemos esta temporada. Me encanta quienes nos están dando la bienvenida de las chicas de Enchantimas y tenemos de este lado a Polly. Y también está Mamalucha, no le olvidemos a Mamalucha. Y bueno, pues vamos a pasar, entramos con un arco de pelotas para que podamos disfrutar. Vamos a empezar con los Plymouth, mira una muñeca de trapo tradicional, pero yo estaba hablando de esas. No, a mí me gustó más este, tengo problemas, si estas son las tradicionales muñecas, pero está bien bonito, está entre dinosaurio y monstruo de la laguna. Esto es de Kids Time y están preciosos, de hecho son prácticamente todas las variedades, especies de dinosaurios. Sí, parece el Nessie. Encontramos al monstruo de la laguna. Y encontramos a los niños buscando... Y de hecho ya empezamos acá con los buscadores de figuras. Bueno, tenemos aquí los... Tenemos el tesoro perdido. Las figuras de... Y ya no podemos pasar por aquí, así que ya verán como si hay mucha gente buscando autos, Hot Wheels. Deja a ver qué están buscando. Esta es justamente la apertura y vamos a ver qué están por acá. Bueno, tenemos las Ventures Force, nuevamente aquí está todo Hot Wheels. Están, pues ahora sí que bajando figura básica. Sí, sí, es el común, están bajando y hay algunos que ya se cayeron. Pero pues vamos a pasear por el otro lado a ver qué más hay, ¿va? A ver, vamos a... Ahorita regresamos. Porque por aquí no vamos a poder pasar. Bueno, aquí hay de los Titan Heroes de Marvel Infinity War, The Avengers Infinity War. A ver, vamos a entrar por acá. Aquí tenemos los juegos de mesa y más figuras de acción. Aquí hay Transformers. Justamente estamos viendo aquí estos... Este no lo había visto, este Grimlock. Muy similar a la serie G1. Tenemos varios. Aquí están las... La nueva serie, que esto es este... Esto es algo que me llama mucho la atención. Son las estudios series, pero estas son justo con Takara Tommy. Vámonos más de rápido porque la cámara no nos está esperando. Y porque está abierto ya el público, entonces están pasando con los carritos del super y todo. Y es un poquito complicado. Aquí está la serie de Avengers Infinity War. Aquí están prácticamente todas las figuras ahorita. Ya estamos entrando a la parte de Spider-Man en estos momentos. No hace ruido, pero estamos en shock porque está toda la serie. Así es, esta es de la nueva caricatura de Spider-Man. Y bueno, aquí hay figuras de Star Wars. Todo esto es con Force Link. Y miren el precio, 45 pesos la figura básica de Star Wars. Sí, está increíble. Aquí tenemos Beyblade, para que podamos tener competencias y ponernos a pelear. Y bueno, las figuras Titan también, versión Star Wars. Atrás de nosotros están todos los Monópolis, juegos de mesa. Y aquí producción está viendo a los soldaditos. Bueno, aquí están las series de Adventure Force, que estas son prácticamente exclusivas aquí de Bodega Herrera. Justo, estas son las versiones, digamos, como de héroe de acción. Y aquí están las versiones con dinosaurios. Y también hay ediciones en 12 pulgadas. Son mucho más grandes. Ven 10. La línea de Tortugas Ninja, Dragon Ball Z. Esta es la nueva, las Totally Turtles de las Tortugas Ninja que tenemos en estos momentos. A ver, sigamos nuestro recorrido. Tenemos, a ver, de este lado, bueno, aquí está el acceso a la tienda. Tenemos Hot Wheels de este lado. Acá están Rival, estos son Nerf. Tenemos más de esta serie de Adventure Force. Ahora tenemos el dinosaurio grandote. A ver, ese sí es el ruido. Está todo el set completo. Y como les decía, Adventure Force es una serie no solamente de dinosaurios o del ejército. También estos son como, como este, de, de autos, este, para, para espectáculo. Ahí está todo, todo encendido. Bueno, ya se, ya se apagó. Y aquí tenemos, miren nada más, el, el, el auto de, de, de Dominic Toretto, justamente, en radio control. Está padrísimo. Y hay varias versiones. Están, están básicamente todos los, los, los carros de la película. El otro era el de Dom. Este es el que usaba, este, ¿cómo se llama? Este, Brian, claro, o sea, es el de Brian. Ese es el de la 2. Y, y así, están en radio control, que, pues, siempre hemos querido manejar los, los autos que ellos manejan. Pues, ya los tenemos. Y aquí hay línea Cars. Está, justamente, también radio control de Cars. Y hay varias versiones. También está radio control de Hot Wheels. Tenemos de Nerf, diferentes lanzadores. Desde la línea Elite. Estos que son de agua. Tenemos los de bolsillo, que yo amo. Aquí están los, los de, los de defensa personal, llamaríamos. Tenemos, aquí está la, 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 la versión, este, digamos, niño. Aquí están las de Elite. Y las series de High, de Halo. Estos, claro, estos son, estos no son Nerf, son Boom. Pero también sirven para disparar. Y también son otro tipo de lanzadores de Bunko. Y, pues, acá tenemos también. Miren, el Power Wheels de, 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 de Jurassic Park. Estos son, son autos, este, operados, son eléctricos para que tú te puedas montar. Pero, vean nada más, esta es la cara del, de Blue. Pero este es verde. Bueno, este sería la, 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 la idea del Blue. Pero este es, este es verde, obviamente. Es que hay otra versión donde este es color como arenita, como gris. No, y hay una que es un Jeep. Pero bueno. A ver, ¿qué más encontramos por acá? Palillos chinos, por ejemplo. Aquí hay más, aquí hay Max Steel. Los Turning Me Card. Mira, esta es una caricatura que, que estuvieron pasando durante, muy temprano en las mañanas. Pero aquí está la línea de acción de, de, de Turning Me Card. Está padrísimo. Y, pues, no puede faltar un clásico ya de los clásicos que es Toy Story. Así es. Bueno, y también está la, 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 la lista de, de Liga de la Justicia. El nuevo Wave. El nuevo Wave está prácticamente completo en estos momentos. Y tenemos ya para prepararnos para la película de Aquaman. Pues ya está prácticamente el tridente de Aquaman. Listo para, para que se lo lleven. Una nueva versión de Woodyman. Y, miren estas versiones chiquitas. Bueno, les están las máscaras. Esta es la de Flash. Aquí está la de Cyborg. Sí, aquí está la de Batman. Tenemos figuras de 12 pulgadas de, de Batman. Y esas versiones, eh, pequeñas de Justice League. Aquí están. Son exclusivas justamente de aquí, de Bodega Herrera. Las versiones pequeñas, como bien nos dices, solo las encontramos aquí. Y, bueno, tenemos de la película Teen Titans Go. Aquí están prácticamente todos los personajes. Y ahorita están todos. Oh, sí. Está de nuevo Wave. Y, miren, aquí ya estamos enfocando, ni más ni menos que Batman Missions, la armadura de poder. Y ahora ya nos cambiamos a Jurassic World. Y estamos viendo este playset, que es el, es el, este, el laboratorio de lava. Vamos a regresar a Batman, porque prende, miren. Esto parece ser obra de Killer Croc. Devuelta el manicomio Arkham. Acertijo. Ya está en español. Ándale, pues. Bueno, tenemos más, más, más líneas de Jurassic Park aquí. Bueno, Jurassic World, de hecho, tenemos el, 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 este... Bueno, ahí está el Velociraptor. Pero sí, justamente es todo lo que está llegando el nuevo Wave. Por allá tenemos un, pero de... Tenemos más. Es un domofodón. Aquí están los guantes, que son las garras. Está el dinomorfodón. Y, justamente, traen como Slam. Y aquí está el tiranosaurio Rex. Otra versión que no habíamos visto. Y, acuérdense que todos estos traen un código QR, abajito en las patitas, para que los puedan conectar junto con el... A ver, ¿no está el código? No, es que lo estaba buscando, pero no lo alcancé a ver. Debe de estar en la parte de acá atrás. Bueno, recuerden que todos los dinosaurios están en escala. O sea, ya sea que compren este, el paquete grande, este pequeño, todos están a escala. Y este es un set, son 15 dinosaurios Mystery. Ándale, pues, ¿no? Y ahí tenemos los mysteries individuales. Aquí tenemos los chiquitos, donde están... Bueno, esos no son mysteries, estos sí están en ventana. Yo quiero... Este. Este, incluye 15, y pero a ver, a ver. Dice... El tamaño real. Dice, el tamaño... Este, tamaño real. Es este, el tamaño real. Sí, es de este tamaño real. Incluye 15, 15, este... Figuras variadas. Mientras que, seguimos aquí con juegos de mesa. A mis espaldas, aquí hay más Nerf. Más Bumko. Ok, esa parte ya la pasamos, ¿sí o no? Sí, entonces, bueno, vénganse de este lado. Vamos por acá. Estamos revisando, justamente aquí están, mira nada más, estas de... Las DC Mini Toddler, las mini heroínas. Qué bonitas están, son de Jacks. Vean qué bellezas. Están todas ahorita. Sí, ahorita hay que apreciar porque están todos, ¿no? El famoso bastón de burbujas. Aquí tenemos Play-Doh, línea Play-Doh. Y aquí de la serie de Poe Patrol tenemos el Ultimate Fire Truck de Poe Patrol. Aquí está PJ Masks. Tenemos más Play-Doh. Más Poe Patrol. Aquí está Masha Hieloso. Y de la línea de Starch Armstrong, mira, aquí están los Mysteries. Están costando 5 pesitos. Y aquí tenemos estos que son Super Hero Adventures, en personajes individuales. Aquí está el Hombre Araña, por ejemplo. Aquí está Hulk, Iron Man. Tenemos este Hombre de Cara de Papa del Hombre Araña. Más Hombre de Cara de Papa, en versiones de Star Wars. Versiones, este son de Marvel también. Y bueno, todas las versiones. Aquí está el Hombre de Cara de Papa, Chewbacca. También tenemos a nuestro querido Han Solo. Y otras versiones mini. Y aquí en versiones hasta de Transformers, mira, aquí está como Optimus Prime, como si fuera Spider-Man, como si fuera Hulk. En línea Marvel. Bueno, de este lado, Mega Blocks. Vamos para allá, ¿te parece si terminamos de recorrer esto y luego nos vamos a ir al otro lado? Vamos a sentarnos acá y regresamos, ¿no? O sea, vamos por medias, medios pasillos. Exacto. Ok, tenemos Kids of Time en estos momentos y Fisher-Price atrás. A ver, regresa cámara. Bolas para, pelotas para el estrés. Y bueno. Sí, es toda la cuestión preescolar que podemos encontrar ahí de todo. Ya sabes, los favoritos de los niños, Fisher-Price. Y clásicos de todos los tiempos. O sea, pero yo recuerdo la pianola de Fisher-Price, más que ahorita no suena, pero la recuerdo. Es que si no le pegas con su bastón, no suena el bastón. No pega. Mira estos plush de Disney. El plush de Mickey, del Aprendiz de Brujo. Y no solo de eso, ya también hay de Marvel. Aquí tenemos justamente a Hulk. Su cabello está bien bonito. Y a Black Panther. Y arriba está Groot. Más Kid Time. En estos momentos más cuestiones de Fisher-Price. Estos juguetes son interactivos. El Bybot 360. Que juega contigo, además. Ok, miren. Los juguetes móviles no tienen... Estos no tienen caducidad. Y miren esta casa de muñecas que tiene hasta a los integrantes de la familia. Completo. A ver, bueno, ahora vamos de este lado. Donde tenemos... Para adolescentes. Los Imagic Kids. Miren este set para crear pulseras. Pues no está nada mal, ¿eh? A ver, vamos a pasar por este lado. Porque aquí están las muñecas. Y llegamos con Barbie Crayola. Estas las vimos en Nueva York. El diseño de estos, obviamente. La ropa, el patrón de ropa que trae Barbie. Lo puedes dibujar con esas crayolas. Y también de Barbie Crayola. Aquí tú puedes crearle un estilo especial a tu muñeca. Con estos aditamentos. Obviamente tenemos las Barbie Fashionistas. Que están maravillosas. Vean esto. Que están llegando los nuevos waves. Las nuevas series. Vean qué bonitas son toda esta línea. Mira, a esta le faltaron como dos tonos más de color. Y aquí está Pina. Sí. De hecho sí. Como dos tonos más de color. Pero está muy bien que ven que ya tengamos más... Variedad. Variedad con estas chicas. Sí, los diferentes cuerpos, caras. De este lado está My Little Pony. Equestria Girls. Y miren, acá abajo están estas de Frozen. Y línea de Disney princesas también. Ahí estamos viendo a Elsa. Y también estaba Moana por ahí. Y esto sigue siendo My Little Pony. Mientras que de este lado está Brittany. Seguimos aquí con Barbie. Porque aquí está la serie Barbie on the go. Que esta es como una línea un poco más juvenil. En cuanto a... Se refiere a Barbie. Ese es Barbie on the go. Está el Barbie Club. Y ahí está Chelsea. También que es de los familiares de Barbie. Y esta Barbie de paseo de perrito. Es más como una Barbie adolescente. Y aquí está el de Dreamtopia. Con todo el playset. Y toda la muñeca de la película Dreamtopia. Y de este lado está Brittany. Atrás de mí. No, de ahí no les vamos a mostrar. Pero que más hay acá. Línea Dreamtopia también. Aquí están ya las figuras. Este, digamos más temáticas. Y estas que traen ya sus alas aparte. Y todas están bien bonitas. Esta me gustó mucho. Porque es la nueva que trae burbujas. Entonces tú lo sacas y hace burbujas. Y pues... Ahí trae su preparación para las burbujas. Aquí tenemos a... Brittany y a Regina. Que es la hermanita. Miren este set con todos los muñequitos, accesorios. Y no puede faltar también su versión de magia. Y aquí son sirenas. El caballito amaro está muy bonito. La ropa que traen son muy, muy bellas. Y aquí abajo hay una edición como de princesas. Ah, no. Son hadas también. Están muy bonitas. Bastante bonitas. Bueno, vamos a seguir avanzando. Que estamos deteniendo la circulación. Aquí tenemos una que habla. Pobrecitas. Sí, le dolió. Bueno, aquí tenemos de lo que están dejando por allá. Algunos Hot Wheels. De los que están dejando por allá. Y bueno, acá este... Vamos a... Aquí están los Hachimals. Tenemos justamente los Hachibabies aquí. Y el precio es único, eh. El del Hachibaby, eh. Está padre. Este es mi nuevo amor. El Sumer. Del unicornio. El unicornio encantado. Está hermosa. Ya trae más cositas. Los misterios de Hachimals también. Y aquí también tenemos los misterios de los Flush. Flush Force. Que trae Spin Master. Toda esa sección podemos decir que es Speed. Y por acá tenemos a nuestro querido Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Arriba hay más Hachimals. Tenemos más y más... Ah, aquí están los Mighty Mugs. Y miren, ahí están los Mighty Mugs de Star Wars y los de Marvel. Está padrísimo. Por acá ya tenemos lo que tampoco puede faltar. Que son las carriolas para las bebés, para las niñas, para todos. Y eso está bien bonito. Mira. Porque es uno chiquito y incluye la carriola. Vean qué belleza. Este es de Baby Boutique. ¿Ya ven? No solo yo tiro cosas. Este, de este lado, mientras seguimos viendo Baby Boutique, aquí tenemos... Esto es Poli. Poli Pocket está aquí, pero no ha llegado la línea micro. No creo que la lancen para este año 2018 en el que estamos grabando. Debe de llegar para primavera del próximo año. Y miren, arriba está esa versión de 50 piezas. A ver si no... Vean esa versión de Poli de 50 piezas. Que está bastante interesante el playset. Y bueno, obviamente los playset ahí completos. Y aquí tenemos nuevos sets de Poli Pocket. Aquí está como playa, un parque acuático con perritos y toda la cosa. Y acá atrás está este... Esto es Destroyer. Tenemos las muñecas de Destroyer también listas para la temporada. Y más nanitas de Baby Boutique. Las muñecas de Destroyer, como bien decías. Acá está Chamoy y sus amigas. Aquí tenemos a Very Nice. Y a Chimichanga. Y también estamos los... A Churro, que son los chiquitos, son los bebés. Así es. Y aquí entramos a la serie de Nenuco. Aquí está todo Nenuco. Y bueno, de este lado tenemos los Party Pop Teenies. Y los Twisty Pets. Esos son increíbles porque lo vas abriendo y en cada sección hay un diferente regalo. Está muy padre. Las que no había visto y me llamaron la atención son estas haditas. ¡Qué bonitas están! Estas son las Sparkle Girls. ¡Qué bonitas están! Me gustó la rubia. De la serie Fury White. Y bueno, pues... Allí están esta nueva serie. Bueno, y aquí tenemos Ponyland. Ya acompañados ahora de una hada. Aquí está como estamos acostumbrados a toda la familia. Y una novedad que también es exclusiva de aquí. Son los Locked Stars. Que ahora son puros candados. Exacto, son candados para que los traigas donde quieras. Son kawaiis, medio monstruosos, medio lindos, medio todo. Están increíbles. Y pues ya los vamos a encontrar aquí. Y estos son de Hasbro y la serie de Trolls. Exactamente. Trolls y abajo. Y aquí está uno de mis favoritos que son los dos Kitties. A mí, no sé si qué me encanta más. Si lo que trae adentro o el empaque. Todavía no sé qué es lo mejor de esos. La lechita. Aquí tenemos más My Little Pony. Tanto en versiones como más grandes. Sí, las versiones individuales. Y plus. Sí, los plush toy. Esa bolita kawaii está hermosa. Y aquí tenemos las que son figuras coleccionables. Por así decirlo, no tienen mayor punto de articulación. Pero son muy bellas. Y ahí hay también algunos mystery. Y esta figura básica. La figura básica aquí sí la podemos encontrar. Muy básica. Está a un increíble precio de 70 pesos. Esta idea. Pero ve, los mystery están en 15 pesos. Vamos a ver los mystery para jugar. Ándale. Igual unos para empaque sorpresa. Bueno, aquí está For Real. De este lado tengo la... Bueno, está Baby Alive y For Real. Que son los experimentos electrónicos de Hasbro. Para darte más miedo. Porque se mueven muy, muy reales. Más de Ponyland. Estos ponis con unos ojos bastante llamativos. Y no puede faltar esto nunca en ninguna casa. El súper para los niños. Vean la canastita de súper. Ya para aquel carrito. Y no solo es el súper, sino esto. Aquí está la tienda de helados. Está la pastelería. Necesitamos un pastel de esos en la vida. Yo creo que sí, ¿eh? Para los cumpleaños de los jugoamigos. Y aquí está el juego de té. Porque aparte le pones las velitas, se apaga y puedes abrir el pastel y las rebanadas. Y aquí está otro juego de té. Pero este sí trae sus biscuits, dirían los ingleses. Y tenemos acá todo el súper pan helado. Tú pide, ¿qué quieres de comer hoy? Pues algo tendremos. Que miren la máquina de raspados. Estas sí son funcionales. Estas sí. Y este también aquí trae para que lo pruebes. De que suena. De que baja el pan. A ver. A ver si se deja. Ahí está sonando el... ¡Ting! Sí sonó el mecanismo, ¿no? Y aquí tenemos la línea de cocina. Licuadora, batidora. Estamos viendo Brittany ahorita los accesorios como la estufa. Prácticamente toda la cocina integral. Estos son los que sí no pueden faltar en ningún lado. El carrito del súper. Con sus cajas. Y bueno, aquí ya esto es más para jugar. Más la... El role-playing. Y hay de todo. O sea, como vienen hacia los carritos del súper. Hay de varios colores. Están aquí las bicicletas también. Y por este lado encontramos más cosas lindas. Que son las Enchantimals. Y estos son para pintar. ¡Ve qué belleza! Son telas que se pueden pintar de My Little Pony. Son backpacks. Esta es una mochila. Y la cangurera, por así decir. Ah, esa es el... La colorera. La colorera. En mi época le decían lapicera. Pero bueno, es que antes se usaban mucho el lápiz. Y ahí está el Enchantimals. Y estas que vienen hasta con su pequeño Enchantimals, justamente. Y de las nuevas series encontramos... Aquí está con el... Este... ¡Ay, se me fue! ¿De té? No, ¿cómo se llama? Sí, ese es un juego de té, pero es el pavo real. Así es. Y aquí hay en versión más grande. Estas niñas, Enchantimals. Y aquí hay una que no había visto, que es el ciervo. Estas no habías visto. Nada más había visto a... Brie Fonny. Y a... Felicity Fox. Entonces aquí está Danesa Deer, que es el ciervo. Y bueno, de este lado tenemos los de Magic Kids. Están los juegos para hacer, este... Pulseras, para pintarse... Este, para hacer set de maquillaje también. Más diseños para ropa. Y seguimos con Enchantimals. Y nos estamos pasando a la línea de DC Superhero Girls. Antes de pasar, estos son nuevos. Estos no los había visto porque ya traen ropa para cambiar a las muñecas para las Enchantimals. Están increíbles. DC Superhero Girls, bien decía, es la línea de 6 pulgadas. Y esta es la nueva línea que acaba de llegar, la de 12 pulgadas. Esta tiene la peculiaridad de que viene con el cambio de ropa. O sea, así viene de civil. En eso hay una emergencia en la ciudad. Y esta misma ropa, sin desvestirla, se transforma en el uniforme de Supergirl. Y aquí tenemos a todas las versiones. Aquí está Starfire. Starfire, que del traje de día pasa al traje de acción. Y pues, básicamente solo tenemos a estas dos. Y bueno, aquí está la Mujer Maravilla. Mismo caso, ¿no? Esta es su ropa de día. Y se cambia a este modo de acción. Esto es, digamos, lo más reciente de DC Superhero Girls. Aquí tenemos más de Disney Princesas. En versiones Toddler. Más Ponyland. Y ahora nos toca ir de 0 porque aquí tenemos My Little Pony. También en versión un poco más grande. Y aquí tenemos más Role Playing, ¿no? Este, de Kids of Time. Tenemos la caja para el Super. Entre Role Playing preescolar y Bebé. Porque vean, ¡ay, qué bonitos están! Se mueven. Ahí hay de todo un poco. Mira nada más el de Ralph rompe el internet. Ya, llegaron. Ya están aquí. Llegaron, ya están aquí. Tenemos el set de... Mira, aquí está el de la Casa de las Princesas. ¡Wow! Ya llegaron, ya está. Y este es el otro que llama mucho la atención. Y de hecho, este te permite desbloquear al personaje en la aplicación Pac-Man. Este playset que también es como un arcade. Y está muy, muy padre. Están en... En... Precio de $1.79. Aquí hay más Destroyer. ¡Wow! O sea, ya ha llegado todo. Prácticamente todo está. Aquí tenemos ya Fisher Price. Obviamente, estos son juguetes preescolares. Para que los niños empiecen a jugar desde temprano. Y la serie de Thomas and Friends. Mira, aquí está el Hombre Araña. El plush del Hombre Araña. Aquí está. Y bueno, tenemos Little People. Y más montables. Bueno, pues ahora vamos a entrar por aquí. Llegamos a la línea Megaconstrux. Y más acciones de Adventure Force. Y aquí están los dinosaurios que también hacen ruido. Mira, o sea... Mucha ventodal. Y lo padre son los sets que traen atrás. Traen las armas, traen pinzas, unas tijeras, un como pareciera bisturí. Están increíbles. Y acá en Megaconstrux tenemos pokémones. Mira, aquí está Charizard y está Blastoise. Y lo nuevo de Megaconstrux World. Que son estos personajes ya del mundo de Megaconstrux. Están padrísimos. Y aquí llegaron las nuevas figuras de Megaconstrux. Por ejemplo, aquí está Leonardo. Está el Terminator. Está... Parece ser que el Alien. Está prácticamente... Bueno, ya casi no queda todo. Está el Alien. Acá arriba, de Viaje a las Estrellas. Que estos ya están desapareciendo. De hecho, ya queda muy, muy poco. Y bueno, las series de Destiny. Tenemos todos los Destinys. Megablocks. Y aquí hay más cosas. Por ejemplo, aquí hay sets de Fomi. Pero acá hay de Disney Princesas. Y de Paw Patrol. Para que armes tu centro de juegos. Con Fomi. Y pueden estar tranquilas. Tanto las mamás como los niños. Porque puedes jugar en el piso. Tan bello que es. Yo sigo viendo todo lo que hay. Yo estoy enamorada de este lado. De lo que podemos encontrar. Pero hay de todo. Aquí llegamos a Imaginex. Que es la parte favorita del productor. Aquí están los Imaginex. Tanto la sede de superhéroes. Como las figuras sueltas. No veo play sets. Pero atrás de mí está Shopkins. Bueno, no. A ver, aquí está Shopkins. A ver, deja pasar. Deja pasar. Deja pasar. Ahí está el Two Seas. Tenemos, justamente como decía Ricardo. Los Shopkins. Shopkins. Tenemos la... Ahí está de Build-A-Bear. El Workshop de Build-A-Bear. Tenemos este... La... El Twinkle Clay. Y bueno. Pues prácticamente hemos... Hemos revisado todo lo que hay. Ya, porque esta parte ya la... Ya la... Ya la pasamos. Entonces, bueno. Bueno, pues esto ha sido la visita a Juguetirama, aquí de Bodega Urrera. Que hemos estado ansiosos por la apertura de esta parte de la temporada. Y bueno, pues estamos listos para ya darle el banderazo a la salida, ¿no? Y pues ya lo saben, Juguetirama. Visiten cualquier Juguetirama. Está increíble. Hay muchas cosas. Hay cosas que son exclusivas de Bodega Urrera. Así que no se lo pueden perder. Vayan y diviértanse mucho. Eso, sobre todo. Diviértanse mucho. La temporada prácticamente está comenzando. Así que, pues... Esto es un secreto que estamos compartiendo con ustedes. Ya está disponible. Vayan, dense una vuelta. Y pues entre tanto, nosotros vamos a... Dejarlos descansar un rato de nosotros. Sigan en Juguetirama. Y vamos por lo que nos faltó. Así que no se lo pierdan. Yo soy Luz. Yo soy Ricardo. Berni estuvo en la cámara y en algunos comentarios que habrán podido escuchar. Juegos, Juguetes y Coleccionables presente en todos los eventos disponibles de Juguetes. Así es. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Chao. 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 Chao.